Estas imágenes inundan los medios de comunicación en el mundo. El cuerpo de la mujer se reduce a un objeto listo para ser poseído sin limitantes. Como animales en celo con una sexualidad provocadora e insaciable, se exponen a estas féminas, exhibidas lamentablemente como trofeos. Se impone como paradigma un modelo de belleza excluyente, en muchas ocasiones alejado de la realidad. Se pretende normar desde esta trabajada apariencia, la talla, peso, vestuario y en muchas ocasiones hasta reglas de comportamiento. Los cuerpos aparecen fragmentados. Los rostros no importan ni sus expresiones o los valores. Eso sí, sin estas imágenes la super obra de seguro no lidera el hit parade. La reproducción constante de este entramado de signos, símbolos y construcciones de sentido se considera violencia simbólica. Vuelve a escribirse lo biológico como pretexto para sostener el machismo en pleno siglo XXI. En tanto, los medios constituyen una herramienta estratégica para socializar las recicladas formas de opresión. Estas representaciones estereotipadas de los arquetipos femeninos lesionan la dignidad de las mujeres y enmascaran las relaciones asimétricas de poder entre lo considerado femenino y masculino. Existen géneros musicales que en su versión audiovisual repiten una y otra vez la misma historia. Se justifica la agresión, los malos tratos, el acoso con argumentos como la pasión, el amor, los celos, el alcohol, la marginalidad. Otros grupos como el aplaudido Buena Fe caen en la trampa de subvalorar a las mujeres. Es este tema, por ejemplo, considerado uno de los más machistas de la historia de la música cubana. En otros casos, realizados con excelentes intenciones, tampoco se concluye con una tesis positiva. Una vez más, se presentan aquí las mujeres desplomadas, viendo cómo se alejan sus ilusiones. Videos, clips, campañas de publicidad, marcas, muchos audiovisuales en sentido general, reproducen las desigualdades entre hombres y mujeres, un debate en el que durante siglos han perdido las féminas. Y a pesar de las resistencias de algunas, otras siguen el juego de forma complaciente. Urge apostar porque se valoren justamente las aptitudes, los principios y ética de este segmento de la humanidad que a veces se asocia únicamente a un pedazo de carne.